Y esto va, para toda la gente bonita, de Acapulco, Guerrero, México Ay, cantajito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con mis ojos parados, que parecen antenas Ay, cantajito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Bien, bien, con las palmas arriba, con las palmas arriba Eso Bien, bien, ahora tacón al piso, tacón al piso Bueno, ahora chiflando a todos, chiflando a todos Marela si me quiere, todos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa mamá, dame la arepa entero papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entero papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la betún, dame la betún a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Dame la betún, dame la betún a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Muévelo, muévelo Bateando en la loma abajo, subiendo en la loma arriba Mi caballo está cansado, corre que le caló la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no venga amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la bota, damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la bota, damele betún, damele betún, que no hay otra Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están de antojos con sus hijitos Tamarindo, si mis mujeres me piden uno yo le doy uno Me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego me guindo Tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están de antojos con sus hijitos Tamarindo Si mis mujeres me piden uno, yo le doy uno Me piden dos, yo le doy dos Me piden tres, yo le doy tres Voy a su rama y loco me guindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Si tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mi Andele Y vámonos Hasta El Perrengo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querida Si tu nunca me has querido Cada día se te quiera Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mi Andele compadre Ay la hojita La hojita se esta cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se esta cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Si en la puerta de la negra Hay una hojita bonita Si el viento se la lleva Se marchita Se marchita De la puerta de la negra Hay una hojita bonita Si el viento se la lleva Se marchita Se marchita Ay la hojita La hojita se esta cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se esta cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una fita bonita y sirviendo se la lleva, se marchita, se marchita En la puerta de la negra hay una fita bonita y sirviendo se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la fita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la fita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Bueno, y con esto nos vamos ¡Hasta Atapulco!